Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Y hoy chiquitito Hace un mes que no baila el muñeco Así que agarro, piquita y te voy Siempre van los bailes muy bien vestiditos Zapatos goleados y bien peinaditos Todas las muchachas suspiran al verlo Todos se alborotan al ver al muñeco Una por una las baila el muñeco Y todas muchas las baila el muñeco Y son felices bailando con él Se ponen muy tristes cuando no lo ven Todos verán el muñeco, a veces habrán metido Hace un mes que no baila, todos se habrán perdido Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Y agárrense, agárrense Y vámonos pa'l cerdo chiquito Ese muñeco se pinta solito, para la cumbia y el mambo también Todas las muchachas suspiran al verlo Todas se pelean por bailar con él Una por una las baila el muñeco Todas las muchas las baila el muñeco Y son felices bailando con él Se ponen muy tristes cuando no lo ven Todos verán el muñeco, a veces habrán metido Hace un mes que no baila, todos se habrán perdido Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Y zampateate, zampateate Ay, ya se me acuerdo de mi rancho Yo no me voy a dejar guajaca Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Hace un mes que no baila el muñeco, hace un mes Y que bonito, bonito Eso fue